Música Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos de sabiduría, nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche, tengan todos ustedes que se acercan con humildad y sencillez a este su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, desde el Cantón Barinas, Venezuela, donde estoy visitando a mi madre y también pues dejando a mi padre para después volver a mis trabajos en mi parroquia San Silvestre Barinas, Venezuela. Les hago una bonita invitación antes de empezar la lectura y reflexión del capítulo número 36, último capítulo del segundo libro de las crónicas. Y es que para el día jueves vamos a tener un en vivo con la gracia de Dios acerca del primer capítulo del libro de Esdras, que vamos a empezar a escudriñar el día jueves. Vamos a tener este en vivo, es decir, el día de mañana, para que apartes el día, apartes el momento, apartes el tiempo, para dedicárselo así como lo has venido dedicando a la Santa Palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 36. Este capítulo número 36 del segundo libro de las crónicas tiene 23 versículos, último capítulo del segundo libro de las crónicas. Nos va a presentar el destronamiento de Joacás, es decir, el reinado de Joacás, hijo de Josías. Y que fue proclamado rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Y nos va a presentar cómo este rey se va a ir manejando en medio de su reinado. Si se va a mantener fiel al seguimiento del Señor o no va a hacer lo que a Dios le agrada. Por eso presta oído y que esté dispuesto para escuchar la lectura de este capítulo del libro segundo de las crónicas. Y dice así. Libro segundo de las crónicas, capítulo 36. El pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. El rey de Egipto le destituyó en Jerusalén, e impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y un talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y Jerusalén, a Eliakín, hermano de Joacás, cambiándole el nombre por el de Yoyaquín. Y a Joacás, su hermano, le tomó Necot y lo llevó a Egipto. Yoyaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y le ató con cadenas de bronce para conducirle a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia algunos objetos de la casa de Yahvé, que depositó en su santuario, en Babilonia. El resto de los hechos de Yoyaquín, las abominaciones que cometió, y todo lo que le sucedió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar, reinó su hijo Joaquín. Joaquín tenía 8 años cuando empezó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. A la vuelta de un año, mandó el rey Nabucodonosor que le llevasen a Babilonia, juntamente con los objetos más preciosos de la casa de Yahvé. Y puso por rey en Judá y Jerusalén a Cedecías, hermano de Joaquín. Cedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, su Dios, y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba por boca de Yahvé. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Dios. Endureció su servicio y se obstinó en su corazón, en vez de volverse a Yahvé, el Dios de Israel. Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las gentes, y marcharon la casa de Yahvé, que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras, y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Entonces, hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso. A todos los entregó Dios en su mano. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé, y los tesoros del rey, y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Incendiaron la casa de Dios, y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada, los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos, hasta el advenimiento del reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los setenta años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar, de palabra y por escrito, en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa. En Jerusalén, en Judá, quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Grande es Dios que nos permite la oportunidad de poder escudriñar su santa palabra en este día donde agradecemos al Señor todo su amor, toda su misericordia. Les saluda con mucho cariño el Padre José Gregorio Medina. Un abrazo y se les aprecia a todos con el corazón grande y bonito de parte de Dios. Esta experiencia de la palabra de Dios es gratificante, es hermosa, es bella. Y por eso te hago una invitación a ti para que escribas en los comentarios cómo has ido tú desde la experiencia de la palabra de Dios acercándote más a Dios. Ya estamos finalizando el segundo libro de las crónicas. Estamos en el capítulo 36. Ya vamos a empezar, como les decía al principio, a través de un en vivo, Dios mediante el primer o el libro de Esdras en el primer capítulo. Estamos finalizando este segundo libro de las crónicas. La experiencia con Dios es grande, es hermosa, es maravillosa. Y por eso te hago a ti una bonita invitación para que reflexiones. Durante todo este libro segundo de las crónicas, cómo te ha ayudado a ti, cómo te ha ayudado a tu familia, cómo te ha ayudado en los momentos difíciles, cómo te ha dado fortaleza, valentía para seguir adelante en este escudriñar de la santa palabra de Dios. Yo estoy muy agradecido con Dios. Desde que empezamos esta bonita experiencia de leer la palabra de Dios, de reflexionar la palabra de Dios, es impresionante cómo Dios ha derramado su gracia, su misericordia sobre mí. Y yo sé que lo ha hecho con cada uno de ustedes. Y pido a Dios que le siga ayudando, bendiciendo, multiplicando ese tiempo que tú le dedicas a la palabra de Dios. y en este momento tomo el atrevimiento de hacer una oración por ti y cierra tus ojos si estás en tu casa, si estás en tu trabajo, concéntrate para que tú también le ores a Dios en este día donde finalizamos este segundo libro de las crónicas. y vamos a pedirle al Señor. Señor Dios nuestro, te alabo y te bendigo. Te doy gracias por el don de la vida, por tu amor, por tu misericordia. Alaba a Dios tú desde el lugar donde estás, desde lo profundo de tu corazón. Dale gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Señor Dios, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por esta bonita oportunidad de llegar a este último capítulo del segundo libro de las crónicas. Gracias Señor por permitirnos llegar a este final de este segundo libro. Y te pido Señor que multipliques en mí tus gracias, tu bondad, tu misericordia. También Señor, ante tu presencia quiero colocar a cada uno de tus hijos que le dedica tiempo a la escucha de la palabra, que dedica tiempo a reflexionar con tu santa palabra. Bendícele su vida, bendícele sus trabajos, bendícele sus familias. Multiplícale Señor el ciento por uno y si hay algún familiar enfermo, pasa Señor tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Restablecele la salud Señor. Envía a tus santos ángeles para que les guarden en sus caminos, en sus trabajos, en sus idas y venidas a tu casa Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos Dios. Ellos te dedican tiempo a ti con humildad, con sencillez, a pesar de las ocupaciones que puedan tener en su día a día, dedican tiempo a tu santa palabra. Por eso los presento ante ti, por eso los consagro ante ti, por eso los coloco ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Cuídalos, protégelos, multiplícales el ciento por uno y bendíceles durante toda su vida, Señor mío y Dios mío. Te alabo y te bendigo, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Estoy infinitamente agradecido contigo, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en mi vida y en mi familia, por las bendiciones que has derramado sobre cada uno de tus hijos e hijas que se acerca a escuchar tu santa palabra, por todo lo que has hecho en medio de la vida de ellos. Te alabo, te bendigo, Señor, te doy gracias, infinitas gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia. alabado y bendecido sea tu santo nombre, mi Señor y mi Dios. También te presento a cada niño, cada joven que también está a la escucha de tu palabra, porque los hay, Señor, porque le dedican tiempo a escucharte a ti, mi Señor y mi Dios. Bendícele sus vidas, bendícele en medio de su juventud, en medio de su infancia, bendícele a sus papás, multiplícale, cuídales, envía a su ángel de la guarda, para que les cuide también, para que sientan tu presencia, Señor mío y Dios mío. Amén. En este capítulo 36, vamos a ir escuchando cómo se van a ir tomando posesión varios reyes en medio de Judá y Jerusalén, y cómo también van a ser destituidos por otro rey. ¿Por qué pasa esto? Porque los que subieron en el trono, en el reino de Judá y en Jerusalén, no tenían a Dios consigo. Entonces quedaban a la interperie de los otros reyes que eran más poderosos que ellos, porque al no tener a Dios en sus vidas, los que subían el trono en Judá y en Jerusalén, pues quedaban solos, quedaban al acecho de otros reyes, y por eso llegaba el rey de Babilonia y colocaba y destituía a los que él quería y montaba a los que él quería en el trono. Y esto es lo que nosotros tenemos que ir reflexionando también en nuestra vida, que cuando no tenemos a Dios con nosotros, quedamos a merced de las personas, de las acechanzas de Satanás, pero cuando tenemos a Dios en medio de nuestra vida, Él va adelante nuestro, Él nos ayuda, Él combate nuestras batallas, Él va adelante de cada uno de nosotros y nos invita a no tener miedo, pero resulta que cuando subió, como lo expresa el versículo 1 lo siguiente, el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre, es decir, viene Joacás a tomar posesión del reino y Joacás comenzó a reinar y cuando tenía tres meses, llegó el rey de Egipto y le destituyó, como lo vamos a escuchar en el versículo número 3 que dice así, el rey de Egipto le destituyó en Jerusalén e impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y un talento de oro, porque le destituyó el rey de Egipto, claramente porque no tenía a Dios de su lado, porque si hubiera tenido a Dios de su lado, Joacás cuando subió al trono no le hubiera pasado esto y el pueblo no habría tenido que sufrir grandes dificultades como las vivió y como las sufrió, pero Joacás hijo de Josías no se mantuvo en el camino recto sino que se desvió del camino de Dios y por eso el rey de Egipto le destituyó quedó a merced de otro rey más poderoso que él y le destituyó y vamos a escuchar a quien colocó el rey de Egipto en lugar de Joacás esto nos lo expresa el versículo número 4 y dice así el rey de Egipto proclamó rey de Judá de Jerusalén a Eliakín hermano de Joacás cambiándole el nombre por el de Joacás y a Joacás su hermano le tomó Necot y le llevó a Egipto y el rey de Egipto pues ya hemos escuchado destituyó a Joacás y montó a su hermano Eliakín y además le cambió el nombre y le puso Yoyakín pero vamos a ver cómo fue el reinado de Yoyakín o de Eliakín hermano de Joacás que nos lo va a presentar el versículo número 5 y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios para que veas cómo tú tienes que actuar y cómo no tienes que actuar en medio de tu vida dice así Yoyakín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios que dice el versículo 5 que Yoyakín o Eliakín hermano de Joacás no hizo lo bueno no hizo lo recto y este capítulo 36 nos lleva a nosotros a entender de una manera definitiva que tenemos tú y yo tenemos que hacer lo bueno que hacer lo recto delante de la presencia de Dios ya no podemos vivir en ese hacer el bien hacer el mal hay que tomar una decisión importante en medio de la vida y esa decisión es la que Dios está colocando hoy ante ti que estás escuchando la palabra de Dios y te dice tienes que tomar una decisión si haces el bien yo estoy contigo pero si haces el mal quedas solo a la interperie de lo que de lo que Satanás quiera hacer contigo porque hay que tomar una decisión ya no hay que seguir jugando con Dios hacer el bien y hacer el mal no porque el mismo Jesús también lo va a decir lo que es de Dios es de Dios y lo que es del César es del César porque no podemos servir a dos amos porque terminará amando a uno y odiando al otro y tú tienes que tomar una decisión al finalizar este segundo libro de las crónicas tienes que tomar una decisión en medio de tu vida y esa decisión tiene que ser libremente esa decisión tiene que ser desde lo profundo de tu corazón no tiene que ser una decisión obligada no tiene que ser una decisión porque te están amenazando de que tienes que seguir a Dios no, 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 no eso no porque tiene que ser una decisión libre y voluntaria la decisión la tomó Yoyaquín hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios pero como hemos escuchado en los versículos anteriores y especialmente en el versículo 34 que nos hablaba acerca del reinado de Josías en el versículo 2 dice lo siguiente que te invito también a buscarlo te invito a escribirlo en los comentarios el libro de segunda de crónicas capítulo 34 versículo 2 para que escuches ahora como también alguien tomó una decisión importante en su vida y fue Josías y el versículo 2 dice así hizo lo recto a los ojos de Yahvé siguiendo los caminos de su padre David sin apartarse a derecha ni a izquierda y apenas tenía ocho años Josías cuando subió al trono y que dice la palabra que tomó una decisión en su vida y la decisión en su vida fue hacerlo recto delante de la presencia de Dios y esa decisión que tomó Josías fue una decisión en libertad no fue una decisión obligado sino fue una decisión en libertad y a ti te queda que tienes que tomar una decisión hoy cuando estamos finalizando este capítulo 36 del libro segundo de las crónicas tienes que tomar una decisión y la decisión tiene que ser libre y voluntaria como la libertad que tenemos los hijos de Dios de decir Señor te busco Señor no te busco pero tienes que ver todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida no tienes que dejar pasar por alto todo lo que Dios ha hecho por ti toma una decisión importante ¿por qué? porque así como lo hizo Eliakim que lo presentaba Yoyakim y Eliakim como se llamaba también es decir no siguieron el camino de Dios se alejaron de la presencia de Dios y es que el versículo 9 nos va a presentar que después de la muerte de Yoyakim en este capítulo 36 del libro segundo de las crónicas va a asumir un nuevo rey escucha con atención y además presta oído para que te des cuenta lo que hizo este nuevo rey de Israel el versículo 9 dice así Joaquín tenía ocho años cuando empezó a reinar y reinó tres meses y diez días en Jerusalén hizo el mal a los ojos de Yahvé ¿cuántos años tenía? ocho años Josías ¿cuántos años tenía? ocho años Joaquín con ocho años hizo lo malo ante la presencia de Dios Josías con ocho años hizo lo recto no se apartó ni a derecha ni a izquierda sino que se mantuvo en el camino de Dios ahí está la bonita experiencia de lo que es seguir a Dios con todo el corazón note achicopales toma una decisión importante en tu vida y que Dios te bendiga que Dios te acompañe y que puedas reflexionar durante todo este segundo libro de las crónicas como Dios ha hecho maravillas en medio de tu vida para que tú tomes una decisión importante en tu vida y aceptes a Dios en medio de tu corazón y hagas el bien y ayudes también a los demás y comparte y evangeliza con tus hermanos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén damos gracias a Dios por todo su amor por toda su misericordia alabamos y bendecimos el nombre de Dios y doy gracias por cada uno de ustedes que se acerca todos los días para escuchar y reflexionar con la santa palabra de Dios les saludo desde el cantón Barinas Venezuela desde la casa donde está mi madre que vine a visitarla ella también les envía un saludo muy cariñoso un saludo muy bonito para cada uno de ustedes que con su humildad con sencillez nos ayudan todos los días en este su canal de la santa biblia hablada se les aprecia a todos con el corazón gracias por su apoyo gracias por sus misericordias para conmigo siervo de Dios nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre amén se les aprecia con todo el corazón Dios les bendiga les saludó el padre José Gregorio Medina desde el cantón Barinas Venezuela que Dios les bendiga y anímate a compartir el enlace y anímate a vivir la santa misa todos los días a las 8 y 45 de la mañana en este su canal de la santa biblia hablada Dios les bendiga Dios les acompañe y a todos los días